Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Bélgica 2017 Fórmula 1. Bueno, como sabemos el pasado domingo se disputó el Gran Premio de Bélgica de la temporada 2017 Fórmula 1 y como sabemos el ganador de la carrera fue el tricampeón británico de Mercedes Lewis Hamilton seguido del alemán de Ferrari, el actual líder del campeonato Sebastián Fetel y en tercera posición el australiano del equipo anglo-austriaco Red Bull Racing de Daniel Ricciardo y también como sabemos, como todos ya sabíamos hubo un homenaje a Michael Schumacher con Mick Schumacher que manejó el Benetton V194 con el que ganó su primer título mundial y como sabemos eso fue por el aniversario número 25 de la primera victoria Schumacher en la Fórmula 1 y como sabemos esta fue la primera carrera de esta segunda mitad de la temporada 2017 Fórmula 1 y bueno, la próxima disputarse será este fin de semana siguiente en Italia en el circuito de Monza y bueno, espero que sea una muy interesante carrera y espero que Ferrari y Sebastián Fetel puedan ganar en Monza y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao